Hola a todos, bienvenidos a Mr. Tommy El día de hoy vamos a estar jugando Jenga Es literal juego en Jenga, pero en Roblox Y bueno, te tiran cosas, pero en vez de... Bueno, ya van a ver a alguien Va a tirar las cosas que quiera Y bueno, entonces hay que sobrevivir Ok, ya, ya empezó Starting round Creo que ya empezó la partida Creo que ya Y... A ver Nos estamos deslizando Bueno, ah, mira, mira, mira Ya salió la personita Guate, ¿nos has tirado algo? No sé Nos va a tirar una... ¿Pero qué pasa? No tira nada Ok, bueno A ver Hola A ver, le voy a decir hola Ah, no, que... Bueno Hola Bueno A ver si se nos tiran cosas Oh, ya Ya nos tiraron Oh, mira allá abajo ¿Y si me hago por aquí? Oh, my gosh Estoy aquí Me está retrabado Ok, ya Nos están remuriendo Oh, my gosh Aquí creo que no me ve nada Y creo que no me va a tirar No, pero se están cayendo todos Están cayendo todos A ver, se están cayendo todos Y ahora tirándonos algo más Creo que... Ahí dice 243 segundos Para... Para... Por el ciclo de amistad No No, me he muerto Me morí Con dos jugadores Y... Ok Ya Ya por fin se terminó la ronda Y creo que... Ya Ya empezó Y no sé A ver Tíranos algo Tíranos algo Tíranos algo Oh, my gosh ¿Qué es eso? Creo que... Oh Oh, mira eso A ver, a ver, a ver, a ver A ver, tiranos algo Oh, my gosh Nos vamos a caer todos No Ok Decidí grabar otro juego Porque... Es que no hacen nada Y bueno En este caso es Color Block Que... Bueno Es Color Block Porque el otro Yenga Se llama Yenga Y no No empezaba nunca la ronda Entonces Estoy grabando Color Block ahora Entonces A ver si puedo ganar Algunas partidas A ver, a ver, a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Un poquito? Y... A ver Bueno A ver cuál elegimos El que no me corren No No jodas Dale 800 Robux A ver Amarillo Amarillo Es de triple bloque A ver Amarillo Amarillo Vamos A ver Bien Que nos pongan Ya poco tiempo Ok Ya están empezando A poner poco tiempo Bueno Ya dos segundos Y bueno Ya se está empezando A caer la gente Ok Aquí 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 Casi me caigo yo ¿Dónde está El amarillo? No, 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 no El naranja No, pero no No llego Blanco Aquí Cien, 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 cien Azul oscuro No, pero ya está flotando Cien Oh, rápido Casi me caigo Casi me caigo Morado Morado Es este No Me he caído A ver Casi ganaba Casi lo ganaba Ok Ya no pasó mucho tiempo Pero Ya alguien ganó Una chica por ahí Y bueno Y bueno A ver Y ¿Se puede cambiar El personaje? Creo que no Pero acá hay personajes Pero bueno Quiero Tatar alto Sí, creo que Lo puedes elegir Pero yo no soy una chica Entonces no voy a elegir nada Y a ver Si han ¿Dónde hay Si Ya No Pero la primera Ok Ya por fin Una Ganó Y ganó Siomara Y bueno A ver A esperar A la siguiente ronda Creo que te puedes ¿Qué ves? Poppy Playtime Pero no Bueno Glitch Mo O Mo 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 Bueno A ver ¿Cuál selección? Ok De Mo 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 Y Magenta 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 Naranja No te me trabes Amarillo Amarillo Magenta Por aquí Ok Aquí Verde oscuro Y gris 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 A ver Ya se cayeron Varios Verde Un rojo Corra de rojo Ok A ver Que se caiga la gente Quiero ganar Dark Blood No 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 Estaba re lejos Y ok Ha ganado una Unicor Unicor Unicornio No se Pero era Unicor Río Entonces Ahora esperar Elegimos ahora Este de Doble bloque O builder Bueno no se cual se eligio Pero bueno A ver A ver Que se SRI A ver A ver B Gracias. Y... Y OK. He ganado. Y bueno. A ver. Voy a jugar esta última parr mirada. Y bueno, ah, bueno. Ok. Ok. rojo bueno se va a parar encima del rojo pero bueno a ver verde oscuro ¿dónde es el rosado? ok, acá, acá, acá ok verde, verde, verde ok gris por aquí, por aquí, por aquí, por aquí oh my gosh, se cayó esa azul, azul, azul azul ok, casi me caigo y vamos azul, azul otra vez verde ok, quiero que se caigan las dos verde lima naranja no ¿quién ganó? Xiomara bueno, hasta aquí el video de hoy yo ya gané una sola partida pero bueno, no soy muy bueno, pero bueno, hasta aquí el video de hoy entonces, si les ha gustado el video no olviden darle like y suscribirse adiós 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 adiós